La distingencia por la razón que, look at my face, I look like baby, entonces, everybody look at me, quiere distinguir si I'm a baby or I'm a man, but I'm not a baby, I'm a man, entonces, en español ahora. No, que todo el mundo se queda mirándome, quiere distinguirme, es un niño o un hombre, yo digo, no, a nada baby, yo soy un hombre, por eso quieren como distinguirme, y de ahí viene la distingencia, yo lo rafiné, la distingencia. Ah, la distingencia, yo lo rafiné. Y estás en una película ahora. Sí, se llama Trabajo Sucio, sale aquí en Puerto Horro, hermano, sale en Puerto Horro el día 20 de septiembre, así que no se la pierda, my people. Este jueves ya, este jueves. El jueves 20 ahora es septiembre, en todos los cines de Puerto Rico. Ahí está, y es para todo público. Para los niños de 15 para arriba. Para los niños de 15. Porque tiene parte de cómica, intriga, y más para allá, tú sabes. Está bien, estuviste visitando Puerto Rico, ¿qué fue lo más que te gustó? Lo más que me gustó fue la canción del coquí, que no deja dormir a nadie. Dice, coquí, 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 y yo le digo, ué, tengo unos tenis despegados. Coquí, coquí, ué, que tengo una sola despegada. Coquí, coquí, pues dámelo entonces, coquí. Ya nosotros estamos tan acostumbrados que no le escuchamos. Ya no le escuchamos. Ellos son como yo, chiquito y travieso. Pío, gracias por visitarme, hermano. Mucho besito en tu película, ¿ok? Y gracias, un placer por invitarme a tu canal, Ramón Susamigo, que es number one in Puerto Rico. Excuse me. Excuse me, vamos con Mónica, excuse me. Oh, yeah.